Y si, como lo vieron en el título de este video, Disney podría transmitir y producir una nueva versión del Chavo del Ocho. Esa serie con la que muchos crecimos, con aquella que nos hizo reír por las tardes, por las mañanas, por las noches, mano. Y aquí está la información. Has entrado a la zona de noticias y curiosidades sobre películas y series de cine, televisión y plataformas de streaming. Sin más, continuemos con el video. Y bueno, ¿de qué va todo esto? Y es que Disney, bueno, ninguna de las partes lo ha dicho de forma oficial. Y es que Disney se ha asociado con Grupo Chespirito para producir una nueva versión del Chavo del Ocho. Y la nueva serie sería protagonizada por niños en vez de adultos. Y además se están planeando dos temporadas. Y claro, esta nueva serie sería transmitida por Disney+. Y la cosa no termina aquí. Y es que la cuenta de Twitter, Mi Disney Latino, menciona que el acuerdo también incluiría los derechos para la transmisión de la serie clásica de los años 70. Mano con esa serie con la que crecimos y reímos a carcajadas durante prácticamente varios momentos del día. Y además decir que todo esto comenzó gracias a un tuit de la reportera Marcela Gotoy. Y aquí está ese tuit. Y esto es lo que dice. Todo está puesto para que en cuestión de horas o un par de días, Disney anuncie que se ha asociado con Grupo Chespirito para producir una nueva versión del Chavo del Ocho o la vecindad del Chavo. Pero esta vez actuando, actuado por chicos. Y serían dos temporadas. Por Disney+, obviamente. Y aquí está ese tuit. Y todo esto que les digo da más severidad, da más firmeza, pues da como más, como de cierta forma oficial, aunque sea un poco de que esto es real. Y además, si ustedes lo quieren confirmar en la descripción, les estaré dejando el tuit de Marcela Gotoy y de la página My Disney Latino. Pues ambos son de Twitter, así que vayan y denle una checadita para que vean que es cierto. Y bueno, en resumidas cuentas, todo esto, todas estas noticias en serio me alegraron el día porque el Chavo es una de mis series favoritas. Y mano, creo que Disney+, creo que la estaría atinando porque el Chavo del Ocho es muy famoso en Latinoamérica y también en Brasil. Mano, entonces tendría un público muy amplio. En serio, muy amplio. México, Perú, Chile, El Salvador, Venezuela. Pues por ahí, ¿verdad? Todo eso. Y mano, y además podría haber la posibilidad de que el Chapulín Colorado también llegue a Disney+. E inclusive con un reinicio, pues con un nuevo actor y con mejores efectos especiales. Si se imaginan ver el Chapulín Colorado con un buen presupuesto en una serie de Disney. Y además, ya sería pues mucho como mucho pensar, mucho soñar e inclusive un mini cameo en algo de Marvel. Ya sea de un superhéroe, de una serie, de una película, ¿verdad? O algo pues referente. Creo que sería muy épico en lo personal. Me gustaría mucho y nada. Estoy ansioso de que esto ya lo digan al 100% oficial. Y hasta aquí ha llegado este video y decirles que qué les parece estas noticias. En lo personal estoy muy contento yo. Y si les gustó el video, por favor, denle un mega like. Que no les cuesta nada. Al igual que si no se quieren perder más noticias y curiosidades sobre películas y series. Suscríbanse y activen la campanita con su suscripción y con su like. Me motivarían a seguir subiendo este tipo de contenido que en lo personal me gusta mucho. Y sin más que decir, nos vemos en otro video. Nos vemos. ¡Gracias!